Estamos aquí presentando en Asvaluar la exposición Ser y Vicenca, que es un proyecto que relata las dos estancias de Walter Benjamin en la isla de Ibiza en los años 1932 y 1933. Ser y Vicenca es un proyecto del artista Gonzalo Olvida para esta sala D de proyectos del Museo Asvaluar. En su momento, cuando se nos llamó, o cuando se llamó a Gonzalo Olvida para este proyecto y posteriormente a mí, ya había un tema que al museo le interesaba trabajar, cosa que no es extraña también por la relevancia, digamos, del acontecimiento y que consiste, o que era, unas estancias a principios de los años 30, en concreto en el año 32 y 33, del filósofo, pensador y escritor Walter Benjamin en la isla de Ibiza. Yo creo que la elección, más allá de la mía, yo creo que la elección de Gonzalo Olvida pues era más que pertinente porque es un artista, Gonzalo es un artista argentino que lleva ya más de 20 años en España y tanto en Argentina como acá y en otros lugares donde él ha expuesto o donde ha trabajado sus proyectos siempre están basados en un análisis de algún modo de la historia de algunos momentos importantes de la historia del arte o de la historia política o de la historia social y también de algunos personajes relevantes que de algún modo es conveniente o el artista considera que es conveniente revisar o recontar, ¿no? Esta digamos que es la práctica fundamental de Gonzalo en casi todos los proyectos que él ha emprendido en estos últimos 20 o 20 y pico años, ¿no? Bueno, la en Ibiza, claro, Benjamin llega de la mano de un amigo de la infancia Félix Nograd que lo invita bueno, pasa a una primera estancia donde queda maravillado por ese paraíso arcaico que lo llama él en algún momento en alguna de sus cartas y donde, bueno, conoce una serie de personas se queda también fascinado por el paisaje de la isla y donde comienza a escribir una serie de relatos donde él de alguna manera se convierte en narrador que es una de las cosas que le interesaba a Benjamin Benjamin pasa esos dos años cruciales en la isla de Ibiza en un momento en el que la isla era un lugar bastante remoto del que solamente, seguramente, tenían noticia pues algunas personas, sobre todo intelectuales o tanto antropólogos como escritores como sociólogos y arquitectos, sobre todo bueno, pues que conocían la existencia dentro de las Islas Baleares de este reducto de algún modo, ¿no? de esta especie como de paraíso en el que aún se mantenían ciertas maneras de vivir o modos de vivir previos pues a la idea fundamental de progreso y a la evolución, digamos, de la sociedad de las tecnologías y de las ideologías también y del mundo la exposición entonces es un digamos, tiene como pretexto esta estancia o estas dos estancias de Walter Benjamin en Ibiza que son muy particulares es una especie de preexilio porque el exilio verdadero vendrá después cuando se marcha a Alemania ya no vuelve más se marcha sobre todo a París y a partir de, digamos, de su estancia a París y hasta el año 40 ya es un periplo, digamos, de huida, de algún modo de tratar de, digamos, de irse de Europa pues para no caer en las redes del nacionalsocialismo y el destino natural sería obviamente un campo de concentración para él, ¿no? cosa que sabemos que no va a suceder pero lo que sí va a suceder es su suicidio en Portbou pero como decía antes realmente lo que sucede lo que le sucede a todas estas personas son las que vienen a Ibiza hay que señalar que hay un estudio profundo de un escritor ibizenco que es Vicente Valero sobre la estancia o las estancias de Benjamin y de todos estos de esta constelación de personajes en Ibiza y se cuenta muy bien documentado es un poco aparte de otros escritos y de otros textos y de otros ensayos que Gonzalo ha utilizado para poder producir toda la exposición este libro es muy definitivo porque se da información muy pormenorizada de primero de cómo Benjamin se sentía en la isla lo que hacía cotidianamente también de los escritos que produjo o de los digamos de los guiones que preparó para libros importantes posteriores y sobre todo de la correspondencia curiosamente Vicente Valero también toma el nombre de este texto de Benjamin para escribir su libro Experiencia y Pobreza Walter Benjamin en Ibiza y que también a mí me ha servido como punto de partida para poder desarrollar el proyecto un libro que leí en el año 17 si mal no recuerdo y que en aquel momento me llamó la atención entre otras cosas la posible conexión espacio-tiempo ficticia de cierta manera del posible encuentro entre Franco que era el comandante general de las Islas Baleares en aquellos años y Benjamin en San Antonio bueno a partir de eso yo tomé como un apunte y realicé una bueno pensé en realizar una animación que bueno que se formalizó varios años más tarde ¿no? otra cosa importante de la exposición y yo creo que es un poco de algún modo ocupo un lugar central en este proyecto es una animación que aunque el formato sea animación no deja de ser una sucesión de dibujos porque está hecha al estilo digamos primitivo de cómo se hacían las animaciones o cómo se hacían estas películas de dibujos animados de algún modo de las que hay que dibujar 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 para generar un cierto movimiento es decir que no repongo exactamente ahora en la animación a la que me estoy refiriendo cuántos dibujos hay pero hay centenares de dibujos para generar esos minutos en esta animación como en otros papeles que aparecen en la exposición se produce un posible encuentro entre Benjamin y Franco sabemos perfectamente Franco en esos años es de algún modo destinado desternado por la hazaña a la isla de Ibiza como comandante general un lugar suficientemente alejado como para que no dé demasiadas preocupaciones porque Franco ya era visto como una especie de amenaza en ese momento y bueno durante el año no recuerdo muy bien cuánto tiempo Franco pasa en Mallorca bueno pues no yo creo que se dedica más bien a conspirar internamente sobre lo que puede conseguir o llegar a hacer una vez que llega a la península como así sucedió pero hace una vida burguesa amable como de pueblo de algún modo con la digamos con alta sociedad o con la sociedad burguesa mallorquina pero en el 6 de mayo de 1933 visita Ibiza como comandante general o no sé no recuerdo ahora disculpad exactamente el cargo y y va a San Antonio me parece que es en donde digamos se produce esa especie como de desfile un poco militar y es de suponer que en algún lugar cercano estuviera Benjamin por lo tanto es muy central en esta exposición ese cruce ese posible cruce que se da entre estos dos personajes absolutamente antagónicos no hace falta decir quién es Franco y lo que supuso para la historia de España es todo lo contrario de la personalidad no ya porque Benjamin no fuese un personaje político pero dentro del ámbito digamos de las ideas del pensamiento de una visión del mundo no podría haber personajes más antagónicos entonces en este en esta animación digamos hay dos figuras que no se relacionan Franco pasea una y otra vez al estilo militar vestido de militar y Benjamin no puede hacer otra cosa más que situarse debajo de una higuera a escrimir que es lo que solía hacer de fondo hay una imagen de un teatro ruinas que ya anticipa de algún modo también lo que va a suceder en la historia de ese momento es un poco la idea del proyecto poder reflejar estas relaciones que se han ido estableciendo en un periodo muy complicado de toda una generación que vivió un periodo entre guerras bueno de la primera guerra mundial y con la intuición de que bueno que se aproximaba la gran catástrofe que fue la segunda guerra mundial sobre todo para personas como Benjamin que en la partida del año 33 ya no regresó a su berlín natal que vivió en Ibiza ya a su condición de exiliado y sabiendo bueno intuyendo esta catástrofe como decíamos antes que se que se iba a establecer a partir de unos años más tarde y Gonzalo Elvira con todo con todo este material o con todas estas estas referencias de ensayos escritos de los propios textos de Benjamin y de otros textos que se han escrito sobre Walter Benjamin selecciono una serie de imágenes como decía antes casi de una manera cinematográfica como si fueran fotogramas imágenes fijas de esta estancia ¿no? vemos en la exposición la exposición está distribuida entre una serie de papeles vamos a llamarla así ¿no? o de dibujos que están sobre la pared y otros que están en esta esmitrina que hemos organizado a nivel de instalación de una manera un poco desordenada en un principio la idea era colocarlas de una manera más ortogonal pero de pronto nos dimos cuenta que era interesante esta idea de un orden y de un caos ¿no? de un orden en la pared y de un caos digamos en estas en los digamos en estos mobiliarios donde también están dibujos los dibujos que aparecen dentro de estos muebles o de estas vitrinas como digo desordenada como si tuviéramos unos palillos chinos que tiramos al que tiramos al sol y que se colocan como caen ¿no? de algún modo en lugar de de hacer una estructura de biblioteca ortodoxa y convencional pero la aproximación que los espectadores o que los públicos de desvaluar van a tener requieren un asomarse de algún modo de una manera un poco más detenida en las imágenes que aparecen en estas en estas vitrinas de algún modo y que se refieren fundamentalmente a muchos de los retratos de algunos personajes que bien convivieron o que tenían una relación muy próxima con él en la isla o de otros personajes que fueron cruciales en el ámbito de la literatura y del pensamiento de Europa personas con las que él mantuvo correspondencia los retratos de algunas de las mujeres que estuvieron con él o de las mujeres de las que él se enamoró y otra serie de retratos de él también que están dibujados sobre todo en las últimas vitrinas sobre enciclopedias que es un registro o un procedimiento que Gonzalo también repite en muchas ocasiones el resto de las imágenes de la sala se van alternando un poco hay una idea de hay una cierta idea de guión empezamos quizás con unas imágenes más amables de Benjamin y del grupo de sus amigos en una aún Ibiza más o menos idílica como una especie de Arcadia no salvo en el rostro de Benjamin en el que siempre aparece una registrada una cierta preocupación sus amigos de algún modo están en poses más como diríamos más de disfrute de algún modo están sentados en una terraza navegando con velero es un momento muy curioso porque es un momento de un acierto de una cierta complacencia inmediatamente anterior a un momento tremendo de eclosión del nacionalsocialismo en Europa de la guerra y de la destrucción y del caos el resto de las imágenes es muy interesante citar por ejemplo toda una serie de portadas imaginarias que Gonzalo tiene por costumbre utilizar en sus proyectos parecen portadas de libros pero realmente y algunas lo son pero realmente los títulos de estas portadas de esta especie de editorial ficticia con la que Gonzalo trabaja la mayor parte de sus proyectos se refieren más bien a ideas a frases entresacadas de algunos de sus escritos que de algún modo y esto es importante señalarlo en la práctica de Gonzalo genera otra capa de realidad que hace que las historias que se cuentan en sus proyectos sean más complejas no estamos hablando exactamente de ficción estamos hablando de generar como de amplificar la historia de algún modo para llegar a otro tipo de comprensiones no se trata de reconstruir la historia de ninguna manera se trata de casi me atrevería a decir de desordenarla un poco de mezclar diferentes registros que tienen que ver con lo político con lo personal con lo sentimental con lo creativo con lo literario para dar una imagen o para crear un relato que creo y fundamentalmente este es el objetivo de casi todos los proyectos de Gonzalo Elvira que pueden ser muy útiles para pensar el presente la historia como argumento para pensar y actuar en el presente la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video